Ya tú te la tienes jurada. Rafa, déjame, déjame un poquito más detrás. Tú ya tienes bastante guantes. Creo que acá tiene guantes. ¿Dónde está su cuello? Agarrado, creo. Ajá, ya. Ok. Mejor que no. Ya. ¿Se fue? Sí, se fue. Sí, sí, con vampiros mejor más. No es ni que me cierro. Ok. ¿No lo teníamos a pesar? No, no, no. ¿No qué no? Vampiros no. No hay manera. ¿Este vampiro? Ah, esa tiene un ala. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es su nasal? Miren, miren. Hoja nasal. Sí, hoja nasal. Hoja nasal. Este es el cazador también. El guante y la bolsa. Dame la bolsa. Acá está, está cortándolo, profe. Sí, tranquila. Míralo. Que son achorados, ¿no? Sí. Es un achorón. Es un achorón. Con el mantal. Tenme una punta así. Es como una lancita que tienes. Ah, ya. Sí. Vampiros. Qué emoción. Vamos a agarrar. Mirad. Uno en tres. Agarramos un galeta. A ver. Agarramos un galeta. Que fuerte wohí. Es, es un mal. Es un marrano ese así, ¿no? Todavía queremos raro. Verlo. Cuidado. Esta está tranquilo. Tranquilito, tranquilito. Tranquilito. Solito se enreda más, ¿no? Cuidado, profe. Se va a agarrar bien. Escapa, escapa. El guante. El guante. Creo que sería, nos perdió algo en el guante. El guante es muy rígido. Claro, quita precisión, ¿no? El agarre y todo eso. Listo con la cámara. Caramba. El guante es bastante práctica. ¿Puedes agarrar acá? Sí. ¿Muchas de temer por lado? Es que me muerde. Es que quiere morderla. ¿Suena todavía? Está gritando. ¿Esos son sus gritos? Sí, esos son los que son imperceptibles, los que se llegan a escuchar. Ah, ya, pero ahorita debe estar emitiendo otros, ¿no? Se mueve muy rápido. Pasan en la foto, borras. Se tira. Ah, ya. Ah, así tiene que ver más. Su cola llega hasta el... ¿Viste los tremendos antebrazos que tenía? Es sacando la lengua todavía. Sí. Sí. Y sin gozos de nasal, ¿no? Tiene carita de... Ah, es subjetivo, ¿no? Porque tiene carita de malo el vampiro. Y el otro sí era vampiro, ¿no? Son bien rígidos. El otro sí era vampiro. Y ese es peligroso de agarrón, ¿no? Sí, ahí, pucha, nunca... Esa es una vez que... Que cargamos, pero lo saltamos. Lo que queremos es no regarnos. Sí, pues. Por favor, no le estás confiando. Ya no le agarro la foto, se mueve muy rápido. Ya tiene su zona sal. Mira su cola, no tiene cola. Se ve por adelante, creo, la cola, ¿no? Sí, tiene una colita. Sí, sí, tiene una colita. Suelta. Uy, se me va la memoria. Ahorita sea.